Recuerdo la primera vez que mencione tu nombre Llegaste a mi corazón, quitaste la culpa y temor Me diste vida a mí, me diste libertad Cuando menciono tu nombre, tu amor para mí me debe Cuando menciono tu nombre, mis penas desaparecen Cuando menciono tu nombre, tus penas cobras mis lágrimas Cuando menciono tu nombre, destruyes toda pared del temor Cuando menciono tu nombre, tu amor para mí me debe Son las luchas y las pruebas, ahora ya sé qué hacer Me levanto en tu nombre y sé que me verás Yo respeto de lo que tú digas en confiar y obedecer Cuando menciono tu nombre, mis penas desaparecen Cuando menciono tu nombre, tu amor para mí me debe Cuando menciono tu nombre, destruyes toda pared del temor Cuando menciono tu nombre, tu amor para mí me debe Cuando menciono tu nombre, tu amor para mí me debe Cuando menciono tu nombre, tu amor para mí me debe Cuando menciono tu nombre, tu amor para mí me debe Cuando menciono tu nombre, tu amor para mí me debe